amigas una vez más con ustedes hoy les voy a presentar un televisor el g modelo 21 f 58 rl esta es la tarjeta este televisor se había malogrado y cuando un televisor o un artefacto se malogra siempre tenemos que revisar desde la entrada de corriente para ver dónde está malogrado donde se malogró desde la toma corriente a la entrada de la tarjeta este es la el televisor y probamos cómo está la fuente y siempre en este televisor en este modelo se malogra el regulador de voltaje se malogra el horizontal y el flyback siempre en este modelo el g modelo 21 f 5 58 rl este es un modelo slim entonces que se malogró la fuente horizontal y el flyback este es el flyback anterior que ya se ha malogrado está cruzado por eso cuando se cambia el horizontal de nuevo se quema porque el flyback está quemado está cruzado al cruzarse el flyback lo lleva de encuentro el transitor de salida de alta que sería pues el horizontal entonces cambiando el regulador de voltaje de la entrada de frente el horizontal y el flyback el televisor empieza a funcionar entonces esto es a grandes rasgos la reparación de un televisor elgi modelo 21 f 58 rl entonces hoy vamos a empezar a armar el televisor y vamos a ver su funcionamiento ya que hemos cambiado todos sus repuestos hoy debe funcionar bien tranquilo condiciones. Eso es todo por hoy.